Música Hola, buenas, bueno, somos los puerros, ¿no? Un vegetal muy importante para el consumo del hombre, ¿no? Sí, ya que aportamos nutrientes de toda clase, agua, fibras, vitaminas y minerales. Pero bueno, como dice acá mi compañera, por esa razón, en comparar los puerros a tu alimentación diaria puede ser más que saludable para tu organismo. Sí, claro, claro. Los puerros estamos compuestos mayoritariamente por agua y tenemos poca caloría. Sí, sí, tenemos, escucha esta, escucha esta, tenemos folato. ¡Ay, qué buena, folato esenciales! Sí, sí, es folato de vegada, ¿no? Fue el ato esenciales, ¿no? Es para la formación de los glóbulos rojos y blancos, ¿no? Que es importantísimo. Y sí, aparte tenemos buena cantidad de vitamina C, B6, potasio y magnesio, ¿no? El magnesio va como el loco. Sí, somos ideales para el sistema nervioso y la actividad muscular, ¿no? Los nervios y el músculo y los intestinos, digamos. Sí, por eso mismo, a la hora de preparar a los puerros, sabrás que estarás consumiendo una hortaliza completa. Eso es una maravilla, güey. Che, ¿vamos a tomar algo? Dale, vamos.